Este video lo estoy grabando porque aquí hay unos productos que voy a utilizar para poder lavar el motor de mi carro Honda Motor Honda y muchos de nosotros no conocemos que existen productos para limpiarlos sin necesidad de usar agua Voy a utilizar este producto que es un desengrasante para motor Ahí viene el paso, paso número 1 Lo encontré de la misma marca en el paso número 2, por eso compré el paso número 2 que está aquí El paso número 2 que es un detallador de motor, es un brillo Voy a utilizar unas microfibras y voy a utilizar unas brochas Les quiero mostrar como está en el momento lo que es el motor Si es un motor V6 Honda, Honda Pilot, Honda Ridgeline o todos los motores V6 En este caso es, este es el motor, si se fijan está completamente sucio Si, todo, 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 está sumamente sucio por todos lados Si, la idea es limpiarlo sin utilizar ningún, sin usar agua, si, porque el agua no es recomendable Aunque se puede limpiar o lavar en algunos lugares, lo recomendable es limpiarlo sin utilizar agua Para eso son los productos que les acabo de enseñar Vamos a hacer la prueba primero quitándole el polvo Después de quitarle el polvo vamos a aplicar en el área de los plásticos Vamos a utilizar el desengrasante, lo vamos a dejar actuar por unos 10 o 15 minutos Y una vez que lo dejemos actuar por 10 o 15 minutos Vamos a proceder a limpiar otra vez con unas microfibras Y posteriormente le daremos el brillo con el paso número 2 Vamos a empezar Antes de que se me olvide, en el área donde está el alternador Si, vamos a utilizar una bolsa de plástico para tapar lo que es la parte del alternador Solamente es la única parte que vamos a tapar Si Vamos a empezar en la tierra Lo vamos a quitar Y no le vamos a dejar a meter los mensores Nada más a los cruzplas Nada más a los cruzplas Ok, así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar unos de 10 a 15 minutos Le vamos a tapar el tiempo Y después lo vamos a limpiar Ok Le vamos a dar una fibra Ahí, si se fijan ya aplicamos el paso número 1 Todavía no aplicamos el paso número 2 Que es el brillantador Y tenemos primero que Ya pasamos 15 minutos Ya secamos todo Y el resultado Si se fijan es sorprendente con el solo Con el paso número 1 Vamos a aplicar el paso número 2 Vamos a aplicar el paso número 3 Ahora con la microfibra vamos a dar punta a este cartón. Bueno amigos aquí ya terminamos la verdad me quedé sorprendido con el resultado, miren como quedó, nos estamos viendo la próxima, esperen like, nos vemos saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!